Si quieres conseguir las mejores monedas de FIFA 22 tienes que ir a Buy FIFA Coins, las mejores monedas de FIFA 22 al mejor precio y sobre todo de la forma más segura las tienes en Buy FIFA Coins. Además con el código de descuento SOY tenéis un 5% de descuento en todas vuestras compras, yo no me lo perdí. Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy domingo venimos con dos reviews de otros Winter Wildcarts, en el primer caso es un SBC como es Sou, en el segundo caso como es Famiño, pues es un jugador que está en el Team 1. Bueno, voy a empezar por Sou, jugador de la Bundesliga, como ya sabéis, ya se había filtrado hace mucho, Dick Brill Sou, 1.84, buena altura, normal en ataque, sí, alto en defensa, súper bien eso porque es su posición utilizada y la que lo debéis utilizar si lo vais a hacer, si vais a haceros el SBC, SMCD, pierna buena derecha, 3 de filigranas y 4 de pierna mala, así que muy bien eso. Y es SBC que ronda las 95K, 100K, es decir, está bastante barato y dentro de la Bundesliga no hay alternativa mejor para MCD, eso os lo vengo a anticipar. Ritmo, 83 de 85, es un jugador que no se siente para nada pesado debido al Body Type que tiene, que es así finito pero alto, porque cuánto medía, 1.84 y se mueve bastante bien. No es el más rápido, pero si le aplicáis un estilo de sombra, de química, perdón, de sombra o de ancla, pues ese ritmo se lo potenciaréis, pero para la posición de MCD es un muy buen ritmo de verdad. Tiro, es lo que menos me ha gustado de la carta, la verdad que no tiene tiro, pero bueno, como lo vamos a utilizar en la posición de MCD, los MCDs no van tanto al ataque, por lo tanto tampoco necesitamos tanto tiro, pero la verdad que el tiro no me ha gustado, eso sí que es verdad, es lo que menos me ha gustado de la carta, pero de lejos. Tema de pase, muy muy completo de verdad, igual es un jugador que no os va a dar tantas asistencias porque está en la posición de MCD, es un jugador que inicia muchísimas jugadas de peligro, tanto en largo como en corto, abre muy bien los espacios, de verdad, para sacar la pelota jugada va muy bien. Ese tipo, bueno, luego os haré la comparación mejor, primero vamos a analizar las estadísticas y luego ya al final os digo la comparación de este jugador. Tema de regate, se mueve bastante bien lateralmente, eso se lo da esa agilidad 86 más el Body Type, el finito, el Lean, vale, entonces le permite girar así un poquito más hacia los lados que a la hora de defender con un MCD la verdad que es bastante importante. Luego tema de compostura, tiene 87, eso le va a permitir pues en situaciones complicadas robar más balones, que es lo que hace la compostura, vale, en situaciones límite, en más difíciles pues hace que los duelos se decanten a favor de un jugador u otro. 87 de compostura la verdad que está bastante bien. Luego encima tiene control de balón 87, es muy fácil salir con la pelota controlada con él y distribuir hacia uno o hacia el otro lado. Tema defensivo, la verdad que muy bien, está siempre bien colocado. Capacidad defensiva 85, la verdad que parece más, porque está muy bien colocado siempre y se llevan muchísimos balones, intercepciones 87 y la verdad que sí que se le nota. Una cosa buena que tiene este jugador es que una vez que roba el balón se queda con él, así que no suele quedar rebotes sueltos por ahí ni cosas extrañas que pues pueden jugar en nuestra contra. Luego tema físico, resistencia 97, perfecto eso, nos va a aguantar todo el partido así que no os preocupéis. Fuerza 88, una fuerza bastante correcta y agresividad 90, así que en el plano físico es una bestia. Y vamos a pasar a ver a Fabiño, luego os enseño las imágenes porque la verdad es que han participado ambos jugadores en todo. Como veis aquí Fabiño, un 88 muy alto, alto en ataque normal en defensa, la han cambiado los Warrecks porque ya sabéis que Fabiño pues es un jugador defensivo, pero a este lo han hecho ofensivo. Pierna buena a la derecha, 4 filigranos, 4 pierna mala. Tema de ritmo, la verdad que sin sentirse rapidísima la carta no se le siente mal ritmo para nada. La aceleración que tiene es muy buena y eso le permite, al ser tan grande que mida un 88, tiene una zancada tremenda. Le permite sacar bastante ventaja a los rivales, pero en carreras largas pues al final le acaban alcanzando. Se me ha olvidado comentar, lo he probado de MCO, punto. Pero sí que os voy a decir después que rinden otras posiciones. Posición de ataque, perdón, tiro. Fabuloso, fabuloso el tiro que tiene esta carta. El de potencia es tremendo y el tiro colocado la verdad que también. Y luego, tema pase, también perfecto. Pase corto 92 y pase largo 87, de verdad. Para MCO filtra una cantidad de pases que es absurda la cantidad de pases que te puede llegar a filtrar este hombre. Muy buen pase, muy buen tiro. La verdad que no sé cuál me ha gustado más de los dos. Si el tiro o el pase, pero muy bien eso. Luego, tema de regates, agilidad 89. Si bien no se gira como un... no se gira tronco para nada. No vayáis a esperar al jugador más ágil del juego porque mide un 88, ¿vale? Entonces, hay a ratos que lo vas a sentir que se gira muy, muy bien. Y hay a ratos que algún giro te lo va a hacer más lento de lo normal. Pero, de verdad, que es una carta que se mueve bastante bien para la altura que tiene. Luego, con postura 94. Lo mismo que he dicho con Show. Le va a ayudar a no fallar en momentos clave. Tema defensivo. Luego hablaré más de ello. Pero como veis ahí, las stats no son nada buenas. Pero luego hablaré de él después de las imágenes. Tema físico. Una bestia. De verdad. Se halla muchísimos balones por fuerza. Y te va a aguantar todo el partido. Así que vamos a ver las imágenes. Y os digo qué me han parecido estos dos jugadores. Perfecto. Estamos aquí con las imágenes de estos dos jugadores Winter Wildcard. Vamos a comenzar con las de Show. Vais a comprobar que es un jugador que recupera bastantes balones. Y que, aparte de recuperarlos, pues te permite sacar la pelota jugada. Que, como veis, pues se anticipa bastante bien. Y suele llevarse casi siempre la pelota. Es decir, no suele dejar rechaces tontos que den pie a otras jugadas. Aquí, pues, también veis que también se asoma. A pesar de llevarlo como MCD, también lo podéis llevar para acciones un poquillo más ofensivas. Pero eso sí, no le pidáis tiro. Como habéis visto, ahí también estaba Fabinho involucrado en la jugada. Aquí es por lo que digo que el tiro es lo que le falla a esta carta. Porque aquí, veis, lo hace muy bien. Pero un tiro relativamente sencillo, la verdad, que lo estampa al palo. Es lo único que me ha disgustado de esta carta. Que no es que me haya disgustado porque yo ya sabía que este jugador no se iba a utilizar para funciones ofensivas. Pero, en cuanto al corte y distribución, la verdad que cero problemas. Aquí vais a ver un muy buen pase. Y de esos pases hace muchísimos, o podéis hacer muchísimos, mejor dicho, para iniciar jugadas ofensivas. Aquí, veis, al final, pues, acaba definiendo Fabinho. Y creo que aquí ya vamos a tener jugadas propiamente dichas de Fabinho. Aquí un muy buen gol. Y sí que vais a ver que en varias, pues, participa Sou. Pero estas ya son más propiamente dichas de Fabinho. Vais a comprobar que es un jugador que tiene muy buen pase. Y aparte de tener buen pase, tiene una movilidad bastante decente para medir un 88. Es decir, es un jugador bastante alto. Y los pases los filtra demasiado bien. Es decir, ya digo, se me hace difícil decir si me gusta más el pase que tiene este Fabinho o el tiro. Ambas son bastante buenas. Aquí, como veis, pues, el tema de movilidad. La verdad que el jugador no se siente lento para nada. Se mueve bien. Se pueden hacer varias cosas con él. Y es un jugador que, pues, bueno, normalmente cuando a estos jugadores les cambian la posición, suelen no funcionar. Pero este Fabinho, la verdad que va bastante bien. Ahí veis un muy buen tiro desde fuera del área. Y aquí es una intercepción del propio Fabinho, que me ha hecho más de una, de verdad, durante los partidos. Intercepta muy arriba. Evidentemente intercepta muy arriba porque lo llevo de MCO. Pero aparte de interceptar, la verdad que se lleva como que se le queda muerta la pelota. O sea, como que tú notas que tiene más defensa de la que marca la carta. Y yo creo que eso es porque su anterior carta, pues, salía como MCD. Aquí por un muy buen centro también. Y vamos a terminar las imágenes con una llegada al área del propio Fabinho. Porque el posicionamiento también es algo que tiene fantástico esta carta. Aquí veis muy buena definición. Muy bien, chicos. Pues ya hemos visto las imágenes. Así que nos toca decidir si merecen la pena o no estos dos jugadores. Voy a empezar por Show. Como ya he dicho, SBC, que está, creo que 5 o 6 días más. Cuesta unas 95-100k. Es decir, no es muy caro. Alternativas que hay dentro de la Bundes para esta carta sería este Goretzka, ¿vale? Pero mirad si ha sido bueno este SBC. Que el precio de Goretzka ayer se desplomó 30-40k en cuanto salió este Show. Eso es un indicativo de que esta carta es bastante buena. Como MCD, como tal MCD, defensivo en la Bundes no hay nadie mejor que este Show. Goretzka, lo siento mucho, pero como MCD es peor que Show. Show como box to box es mejor. ¿Son complementarios ambos dos en una Bundesliga? Desde luego que sí. Este defensivo y este más ofensivo. Y ya está. Y así solucionaríais y podríais poner a los dos. Show es un SBC que si llevas Bundes, os lo vengo a anticipar ya, es un jugador que te tienes que hacer sí o sí. Ya está, no hay más. Si llevas la Bundesliga es un jugador obligatorio. Punto. Va a ser vuestro mejor MCD. Es un jugador muy similar a este Kapoe que a muchísima gente le ha gustado. A mí incluido. Es un jugador muy similar a ese hombre, a Show. Pero con la salvedad y que Show tiene más ritmo. Los vamos a comparar aquí un poquillo. Tiene más ritmo Show. Y luego tema tiro sí que es mejor el de Kapoe. Eso sin duda. Pero tema pase la verdad que el de Show es muy bueno. Tema defensivo es muy bueno también. Y muy similar a Kapoe. Y luego aparte tiene el alto en defensa. Es decir, son dos jugadores muy similares. De un perfil muy similar porque el tipo de body type creo que es el mismo en los dos. O si no es muy parecido. Y aparte Show tiene cuatro de pierna mala. Por lo tanto, si os gustó Kapoe y lleváis Bundes, Show es muy similar. Pero yo diría que incluso un puntito por encima. O a mí al menos me lo ha parecido. Me ha gustado muchísimo este jugador. De verdad. Súper recomendado. Otra cosa es que no tengáis Bundesliga. Entonces ahí ya sabéis que el linkearlo se complica porque es suizo. Pero ¿qué pasa? Que tiene este link. Tiene Mbavu. Así que lo juntáis aquí. Y ya se os quedaría perfecto. Luego tenéis un embolo. Que es suizo también. Y luego, si queréis hacer ya cosas un poco más extrañas. Podéis juntar a este Show con Delany One to Watch. Que está en 86. Es suizo también. Y así haríais químicas raras por ahí. La verdad que es muy interesante ese híbrido. Pero ya digo, resumen. So, sí o sí. Si lleváis Bundesliga. Si lleváis otra liga. Pues eso ya me lo plantearía. Y igual dejaría que pase. Y que salgan otros SBCs. Que ya sabéis que cada día. Hasta el día 26. Vamos a tener SBCs diarios. Y aparte vais a tener el Team 2. De los Winter Wildcard. Que ya están todos filtrados. Así que si queréis saber alguna filtración. Me lo podéis dejar en comentarios. Y os la digo. Y luego vamos con Fabinho. Jugador que está a unas 470k. O el momento que lo he mirado. De primeras me había aparecido un jugador súper caro. Para las stats que tiene. Porque claro. 87 de ritmo con 87 de tiro. Dices. No es lo más tocho de este juego. No es lo más chetado. Pero qué pasa. Que es que se mueve muy bien. Para la altura que tiene. El pase es buenísimo. Y el tiro. Es muy bueno. De verdad. O sea. Parece que tiene mejor tiro del que marca la carta. Eso hace que ya sea recomendable porque sí. No. Vale. Tiene alternativas dentro de la Premier. Aunque igual ya no transferibles. Vale. Porque como MCO. Que yo lo he utilizado de MCO. Pues teníais al Bernardo Silva. Este. El Rato de Knockouts. Que sí que tiene una movilidad mejor. Pero. Es decir. Que en carrera. Corre más este Fabinho. Que ese Bernardo Silva. Y el tiro es mejor. El de este Fabinho. Pases. Sí que me ha. Bueno. Pases son muy similares. La verdad. Pero claro. No tiene tantísimas alternativas. Por eso está tan caro. Porque Gabriel Jesús. Pues sí. Sería una alternativa. Pero ese sí que está caro. De verdad. Entonces ya sabéis que la Premier. Siempre está muy. Muy inflada de precio. Encima. Pues te da link. Con todos los del Liverpool. Como es Mane. Como es Salah. Como es el Alexander Arnold. El Rue Breaker. Y como es Van Dijk. Es decir. Te da muchos links. Y aparte con todos los brasileños. Para hacer. Híbridos por todos lados. La verdad que es un jugador que. Lo había probado con. Con bajas expectativas. Y a mí me ha gustado muchísimo. De ahí a recomendarlo. No lo puedo recomendar. Como tal. Porque cuesta muchísimo. O sea. Creo que es muy muy caro. Pero sí que aporta muchas cosas. De verdad. Es muy bueno. Es un jugador que si os sale. Intransferible. Directamente lo tenéis que usar. Porque es muy bueno. Pero otra cosa es ir a buscarlo. De propio al mercado. Es un jugador que igual. Si no lo necesitáis. Sí o sí. Por tema química. Igual sí que iría a por otra opción. Pero es un jugador de verdad. Que me ha sorprendido bastante. Mete mucho. Tiene mucho gol. Tiene mucho pase. Y físicamente es bastante bueno. Alternativas. Lo he probado como MC. O ya lo he dicho. Se puede utilizar también como MC. Como habéis visto en las imágenes. Intercepta muchos balones. La verdad que es que intercepta. A pesar de tener. Defensa 65. Pero se nota que es una carta. Que su anterior versión. La versión normal. Es defensiva. Se nota. A pesar de tener. Unas estadísticas bajas en defensa. Porque sí que acaba interceptando balones. No os digo que esta carta robe igual balones. Que por ejemplo. Sou. Porque no. ¿Vale? Pero es un jugador que también se puede utilizar. Como MC ofensivo. En una formación con 3 MCs. O en una formación con 2 MCs. O 2 MCs. Perdón. La 4, 2, 3, 1. Por ejemplo. Podríais poner a Sou perfectamente defensivo. Y a este Fabinho más ofensivo. De verdad. Dos jugadores muy recomendados. Sou sobre todo. Por tema precio. Y Fabinho. Pues si tenéis las monedas. Lo podéis probar. Me parece muy caro. Pero también me parece que el rendimiento. Es bastante superior. Al que yo me esperaba. Eso es lo que tengo para decir. Evidentemente yo iría por. Pues alternativas más baratas. Pero. Es un jugador que. Yo tengo que decir que. Es bueno. Es bueno. Y me ha parecido muy bueno. Así que. Yo lo tengo que recomendar. Pero. Salvando. Pues el tema del precio. Porque. Ya digo que me parece bastante. Bastante elevado. Así que. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Si es así. Ya sabéis. Un buen like. Se agradece. Una descripción ahí abajo también. Esta tarde. Pues intentaré traeros. La review de David. O de Modric. Los dos salen esta. Esta tarde. En la mini relax. Que siempre hacen. Es decir. Ya sabéis que siempre se guardan unas cartillas. Para sacarlas. El domingo. Entonces. Hoy sale Modric. Hoy sale también. David. Jonathan David. Así que intentaré traeros alguna de ellos. Y espero que. Os haya gustado de nuevo. Y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego chicos.